El coordinador regional de gobierno del estado en la cuenca del Papaloapan, Jorge Vera Vargas, informó que se reanudará la instalación de los botones de pánico en los principales puntos de Tuxtepec, por lo que señaló que se pretenden instalar 50 botones más. Y los comercios nos los facilitó la Canaco, a través de su presidente, el ingeniero Jorge Osorio, y ya se hace la instalación calendarizada. Yo me reúno el día de hoy con él y ya vamos a ver cómo iniciamos la instalación. Es gratuito para todos. El único requerimiento que se pide a las empresas es que cuente con internet y una computadora encendida a las 24 horas, que casi todos los negocios cuentan con eso. Explicó que a más tardar a fin de este mes ya estarán instalados estos botones de pánico en los diferentes comercios que proporcionó la Cámara Nacional de Comercio de manera gratuita. Hemos también trabajado temas de seguridad aquí en Tuxtepec con los comerciantes, que son los botones de pánico, que aprovecho para anunciar que se van a reanudar la instalación de los 50 botones más. Ya se instalaron 10 en hoteles y se van a instalar 50 más. Estos botones de pánico están enlazados con el C4 en la ciudad de Oaxaca y con el C2 en Tuxtepec y es para prevenir delitos. Con respecto a la reactivación de las casetas de vigilancia, mencionó que es una responsabilidad que le corresponde al gobierno municipal. Sin embargo, añadió que está en la disponibilidad de trabajar con el gobierno de Dávila para que desde la Secretaría de Seguridad Pública se otorguen las facilidades para que estas casetas puedan estar en servicio. Se está analizando con el secretario, el secretario está muy pendiente de Tuxtepec, muy pendiente con un servidor. Él mismo es el que nos responde con esta situación de los botones de pánico. Es un compromiso que hizo con los comerciantes y respecto a las casetas que me dices, pues son temas que tiene que decidir el ayuntamiento. Soy muy respetuoso también de la autonomía que tienen ellos, pero sin duda quiero que sepa el propio presidente y el ayuntamiento que tiene el respaldo total del señor gobernador. Por último, dijo que se está trabajando para que la paz social se dé en la región. Así también mencionó que está colaborando con el municipio de Valle Nacional, donde aseguró que se le está brindando toda la atención y recibiendo todo tipo de peticiones para hacerlas del conocimiento al Ejecutivo Estatal de lo que sucede en este municipio. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.